¡Hi panorras! Os voy a enseñar como hacer embutidos con base de pan duro. Es perfecto el pan que lleva dos o tres días, pero muy importante que no haya perdido humedad. Lo vamos a triturar en un robot de cocina, pero que no importa si queda algún tozo más gordito, que luego se va a aparecer en el embutido y queda guay. Para el adobo le he puesto orégano, bolas de pimienta, pimentón, alcarabea molida, nuez moscada y sal. Y ahora lo vamos a envolver bien, mezclándolo suavemente con las manos. Mojamos con orujo o algún tipo de agua de pimienta que os guste. Y muy importante, cebolla bien pochada en manteca de cerdo. Nos va a dar estructura y un sabor delicioso. Es fundamental tener una máquina de embutir, pero vamos, se consigue muy fácilmente. De acero es perfecta, porque es muy higiénica, muy funcional. Tapamos con papel film para que no se salga el relleno cuando lo vayamos a introducir. Con una espumadera lo vamos introduciendo y aplastando para evitar que haya capas de aire que luego aparezcan en el embutido. Cuando esté bien montada la maquinita, quitamos el film para que pueda salir el relleno. Y ponemos el embudo donde vamos a colocar la tripa que habíamos puesto en remojo, porque suele venir secas. Hay que escurrirla bien en el agua. No tarda mucho en hidratarse. Pero lo que es muy importante es que al ponerlas en el embudo no se rompan. Porque a veces el borde del embudo nos rompe la tripa y luego se sale por ahí el relleno y no vale. Hay que volver a hacerlo. Así que con cuidadito lo vamos metiendo. No podemos decir que tenga una vista preciosa, pero es que es así. Ahora con la cuerda hacemos un nudo corredizo. Y es muy importante que sujetemos bien para que no se nos salga. Apretamos bien, bien fuerte y así tendrá estructura para que luego lo podamos colgar y no se rompa. Y con mucho cuidado lo vamos introduciendo despacito, con cuidado y dando tensión a la cuerda. Vamos haciendo nudos según la longitud que creamos oportuna para nuestras salchichas, chorizos o lo que queramos. Con pan, eso. Tiene alguna pinta de lujo. El aroma, por cierto, es brutal. La pinta tiene. Y como tiene mucha humedad, conviene secarlo para que se cure. Y luego lo podamos cortar en rodajitas para tomar un aperitivo de escándalo. Desde Santa Catalina Street Bakery va por ustedes. ¡Olé! Cuatro. 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 Cuatro.